¿Sabían ustedes que en Guanajuato existe un castillo medieval lleno de fantasmas? México no es como Europa que está llena de castillos por todos lados. En México tenemos que buscar un poquito para encontrarlos. Y al igual que los castillos europeos, la mayoría están llenos de historias de fantasmas. En esas tierras, en la actualidad, está la colonia San Javier. La colonia se construyó sobre esas tierras que fueron mudos testigos de todo tipo de cosas ocurridos durante la Edad Media. No solamente en ese castillo, también en las tierras que lo rodeaban. Y hoy nuestra noche de leyenda tiene que ver con este lugar. Así que a correr por las galletas y a ponerse las pijamas, porque hoy tenemos nuestra noche de leyenda. En el siglo XVI, los españoles descubrieron grandes yacimientos de oro y plata en Guanajuato. Y entonces el virrey mandó construir una hermosa hacienda a la que le puso de nombre la Hacienda de San Francisco Javier. La hacienda tenía un hermoso castillo para albergar no solamente a su familia y a las familias acaudaladas que visitaban sus tierras. También a empresarios y algunos amigos, pero sin duda solo las familias más acaudaladas eran las que visitaban ese castillo. Algunas personas simplemente venían a conocer esas tierras ricas en oro y plata, porque esa era justamente la actividad en esa hacienda. La hacienda estaba dedicada justamente a los metales preciosos que eran el oro y la plata que se extraían de las minas del lugar. Y como ya lo comenté, pues las familias más acaudaladas e importantes de la época pasaron por ese hermoso castillo que estaba rodeado de jardines hermosos. Al final el castillo quedó en manos de uno de los hijos del virrey, que era muy dado a coquetear con todas las jovencitas que se le presentaban. Pero a pesar de lo guapo y poderoso que pudiera parecer, dentro de este jovencito había un alma negra, sedienta de sangre y de maldad. En esa época un noble prácticamente podía hacer lo que se le diera la gana sin recibir castigo alguno, salvo, como en el caso de la condesa Bathory, se metían con otros nobles ahí si las cosas ya se manejaban de una manera muy diferente. Y si no se hacía justicia con el culpable, pues por supuesto y no muy diferente a la actualidad, se buscaba a alguien que pagara por los delitos de ese noble. El joven acaudalado se llamaba don Alonso. Él en ese entonces conoció a una hermosa señorita de nombre doña Ana, hija de un hombre que se dedicaba a la fabricación de joyas. Era por tanto la hija de otro noble. Don Adolfo de Navarra era el padre de Ana. Don Alonso cuando vio a doña Ana se quedó prendado de su belleza. Sin embargo, a ella no le gustó del todo que la pretendiera, porque era mucho lo que se hablaba de este don Alonso, y se contaban historias de que era un joven bastante enamorado. Don Alonso le mandaba flores día a día y todo tipo de regalos costosos, pero ella, como era una dama, simplemente los devolvía ya que no estaba dispuesta a aceptar que la pretendiera. Este caballero, y si ella salía a caminar por las tardes acompañado de alguna de las doncellas que trabajaban en su casa, y él le salía por el camino, él era ignorado por la bella muchacha. Y bueno, don Alonso al ver que no podía conseguirla de ninguna manera, muy al estilo de la época, decidió hablar con don Adolfo de sus intenciones para su hija, a lo que el padre de la muchacha le respondió, que aunque le alegraba que él estuviera interesado en su hija, él no quería obligar a doña Ana a cumplir con una boda pactada, y le sugirió que siguiera insistiendo, y si él lograba que ella se fijara en él, para él sería un honor y una maravillosa noticia el que su hija se casara con él. Pero le advirtió que él no podía obligar a su hija a casarse con él, era la más chica de sus hijas, y en aquellos tiempos la hija más pequeña era la que se quedaba a cuidar a sus padres. Sin embargo, él le aclaró a don Alonso que su hija ni siquiera tenía esa obligación, porque para ellos era una princesa amada en su casa, así que no estaba obligada absolutamente a nada que ella no quisiera hacer. Y por su parte, una de las doncellas que servían en casa de la muchacha le dijo, Ay, doña Ana, cuídese mucho de don Alonso, porque fíjese que se cuenta que ya que se cansa de las mujeres, se las lleva por allá a la hacienda de San Javier, y ahí las desaparece, sobre todo cuando viene algún hijo bastardo en camino, o él se entera de que alguna mujer tiene un hijo de ella, se los lleva con engaños, y nadie más vuelve a saber de ellos. —¡Virgen santa, pero por qué haría algo así de horrible! —le dijo doña Ana a la doncella. —Pues porque nosotros para él somos nada más que bestias —le contestó la doncella. —No nos considera personas, somos indios, y él puede hacer lo que se le dé la gana con uno. —Y por ahí corre la voz de que él no quiere mestizos cargando su sangre. —Así que en cuanto sabe que hay algún mestizo por ahí, se encarga de que no riegue su sangre. —¿Pero es soltero o que no? ¿Cómo que tiene hijos? —No, señorita —le dijo la doncella. —Es viudo. Dos mujeres han venido de lejos, de esas güeras de ojos claros, así igualita como usted. —Pero según él, luego dice que se regresan a sus tierras, sepa usted si será cierto. —Pero por ahí dicen las malas lenguas que pues no es así. —Porque los que sirven ahí en esa hacienda de San Javier, dicen que en ocasiones se escuchan gritos desgarradores en la casa grande. —Pero pues nadie sabe ni pregunta, porque pues ya ve, tiene mucho poder y aquí todo el mundo le tiene miedo. —Pero ¿cuál casa grande? —preguntó doña Ana. —¿Qué no dice que vive en un castillo? —Ah, sí, 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 señora. Sí, pero así le dicen. Para nosotros es nomás una casa grandota, muy chula, con jardines y todo. —¿Pero dicen que mujer que entra en esa casa no vuelve a salir con vida? —A Ana la escuchaba con mucha atención y le dijo, pues no te preocupes, que a mí él no me gusta para nada. No me gusta cómo habla, no me gusta cómo me mira. —No sé, es un hombre que desde la primera vez yo sentí repulsión. —Aunque bueno, ahora entiendo por qué me provoca tanto miedo y repulsión. —La cara de doña Ana no solamente era de sorpresa, no, 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 también tenía cara de miedo. Imagínense que una persona de la que se hablaban cosas tan terribles estuviera detrás de ella. Y bueno, los días seguían pasando, los regalos seguían llegando y ella, por supuesto, rechazando cada regalo que él enviaba. —Y el padre de Ana incluso platicó con ella de los grandes beneficios que habría si ella decidía casarse con él, porque todas las tierras alrededor de las de ellos, pues le pertenecían a don Alonso. Entonces él hablaba con su hija acerca de los intereses de las dos familias y de lo bueno que sería que se casara con él. —Pero Ana le dijo con mucha seguridad. —Padre, yo entiendo lo que me estás diciendo, pero deberías investigar un poco acerca de ese hombre, porque de él se dicen cosas muy feas. Imagínate que dicen que no ve a los indios como personas, que los ve como animales, como bestias, que él se siente dueño de la gente que trabaja para él. —Y a pesar de que hay mucha gente que tiene esclavos, tú a mí me has enseñado que los seres humanos son de igual a igual. Y dime tú entonces, ¿qué ser humano que sea realmente bueno o qué ser humano que sea un verdadero cristiano? —Ve como animales a sus semejantes. —Y a eso, papá, hay que agregar que dicen que las mujeres que van a su castillo desaparecen, que ya van dos esposas, y esas dos esposas misteriosamente han desaparecido. —Y ni qué decir de las indias y mestizas, que dicen que las engaña cuando van a darle hijos, que se las lleva a su hacienda engañadas, diciéndoles que va a vivir con ellas, que va a reconocer a sus hijos, y ya que están en esa hacienda, desaparece a las madres y a los hijos. —Imagínate, padre, yo no sé, pero a mí ese don Alonso me parece espeluznante. Don Adolfo le dijo a su hija, —Hija, hija, son chismes, puros chismes. Es un hombre que tiene mucho dinero, le envidian, que les queda más que calumniarlo. —Y no era que no creyera los temores de su hija. En realidad, don Adolfo estaba muy convencido de aquello de pueblo chico, infierno grande, pero aún así se aventuró a preguntar en el pueblo referencias de este muchacho, convencido, por supuesto, de que no iba a encontrar absolutamente nada malo. Después de todo, era hijo de un virrey, había sido educado, y por lo tanto tenía que ser un hombre de buenas costumbres, así que él difícilmente podía creer semejantes cosas que se decían de él. Una tarde, al ir de compras al almacén con uno de sus mejores amigos, don Vicente de Arredondo, que era el dueño de un almacén y de la cantina, aprovechó para informarse acerca de don Alonso. ¿Quién mejor para darle información? Su amigo tenía viviendo en el lugar veinte años, así que claro que él debía conocer la historia de cada persona del pueblo, más aún porque allí mismo a un lado estaba la cantina, y los hombres ya borrachos, pues hablaban de todo tipo de cosas, que por supuesto no escapaban al buen oído de su amigo. Así que le dijo, Fíjate que quería preguntarte, amigo mío, por el hijo del virrey, por don Alonso. Está pretendiendo a mi hija menor, Anita, y se cuentan cosas de este muchacho que no son precisamente agradables, y la verdad no sé dónde comienza la calumnia o dónde comienza la verdad, por eso me atrevo a preguntarte. El amigo servía un par de copas y cuando escuchó que pretendía a su hija Ana, se detuvo, y se le quedó mirando para después decir sin reparo, y en tono muy serio, No, 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 no te preocupes amigo mío, de hecho mi hija no lo quiere, le devuelve cuanto le manda, y mira que le manda cosas verdaderamente hermosas, y bueno, a mí me ha pedido que lo deje cortejarla, a lo que yo le he respondido que no puedo hacer eso, porque yo no tengo urgencia de buscarle marido a mi muchacho, y mucho menos de obligarla a casarse, pero de todos modos tengo la curiosidad, cuéntame por qué se dicen cosas tan horribles de este muchacho, Pues nada, mejor deberías de preguntarme qué es lo que no se dice de él, pero te puedo decir que se ha casado un par de veces, y las mujeres misteriosamente regresan a sus países, pero aquí en el pueblo se comentan otras cosas. Con su segunda mujer, después de un año, fíjate que vino el padre a preguntar si alguien sabía de qué enfermó la hija, al parecer a él se le dijo que murió de algún mal, y aquí en el pueblo se nos dijo a todo el mundo que ella se fue de regreso a su país, y bueno, aquí es bien conocido por meterse con las muchachas vírgenes, y después nadie sabe qué es lo que le sucede, simplemente desaparecen y nadie las vuelve a ver, y como tiene poder, pues tampoco nadie se atreve a entrar a su hacienda de investigar, y mucho menos a preguntarle qué es lo que está sucediendo. Las muchachas solteras, por lo menos aquí le tienen mucho miedo, y tratan de evitarlo, precisamente por eso. El padre de Ana se estaba bebiendo su copa mientras que escuchaba a su amigo. Incluso mientras lo escuchaba, se le erizó la piel del cuerpo, pensando que tal vez su hija podía estar corriendo peligro de alguna manera. Su amigo continuó diciéndole, Mira, amigo mío, si este mala sangre estuviera detrás de una de mis muchachas, yo mejor la sacaba del pueblo de inmediato, porque créeme que aquí nada podrás hacer en su contra, si te daña la muchacha, y sólo Dios sabe qué intenciones tenga realmente. Tiene mucho poder y tiene muchísimo dinero, y en última instancia puede encargarse de obligarte a que le entregues a la muchacha, porque esta alma negra no sabe de honor y mucho menos de palabra. No tiene modos, Don Alonso le dijo muy pensativo, ¿Sabes? Me sorprende muchísimo lo que dices. Siendo hijo de un virrey, yo jamás hubiera imaginado tales cosas. Pero con lo que me dices, creo que voy a seguir tu consejo, porque a mi hija le da mucho temor cuando lo ve. Y tienes razón, a mí no me gustaría que me obligara a entregarle a mi muchacha, o que pasara algo malo y que yo no lo pudiera evitar. Don Adolfo se despidió y regresó a su hacienda, preocupado por su puesto, y al llegar ahí estaba Don Alonso esperándole en el camino. ¿Cómo está Don Adolfo? Muy bien, Don Alonso, ¿En qué puedo servirle? ¿A qué debo el honor de su visita? Ya lo sabe Don Adolfo, quiero hablar de Doña Ana, que sigue sin darme oportunidad de acercarme a ella, y yo verdaderamente tengo buenas intenciones con su hija. Soy un hombre rico, y yo le puedo ofrecer a su hija seguridad, y ella con el tiempo llegaría a quererme sin duda, porque los dos somos jóvenes, así es de que dígame, ¿Cómo quiere que hagamos el acuerdo? ¿Qué quiere a cambio de que me conceda la mano de su hija? Estoy dispuesto a darle lo que usted me pida, y a llegar a los acuerdos que usted decida. Don Adolfo estaba muy sorprendido, pero él tenía en mente lo comentado por su amigo, así que tuvo que mentir sin reparo. Don Alonso me halaga usted con sus palabras, sin embargo, debo decirle que me apena mucho todo esto, y más porque la última vez que hablamos, yo no le conté el por qué ella no recibe sus regalos. Mi hija Ana está comprometida desde hace un año, y bueno, yo traté de convencerla de que rompiera ese compromiso y aceptara, pues que usted la cortejara, pero su respuesta fue un rotundo no, por lo tanto, me veo obligado a decirle esta dolorosa verdad. Mi hija sale en el próximo barco estaña, así que lamento mucho los inconvenientes que esto pueda causarle Don Alonso, y estoy muy apenado, pero no puedo hacer nada al respecto, mi hija está realmente enamorada. Don Alonso no podía ocultar su molestia, acostumbrado a ser su santa voluntad, aquellas palabras eran como puñales en su pecho. La sangre se agulpó en su rostro, haciendo que fuera muy difícil ocultar su molestia, además de que el labio le temblaba de rabia y apretaba sus manos en puño con fuerza, como si quisiera desbaratar sus guantes de montar. ¿Por qué si usted vio mi interés en su hija, Don Adolfo, no fue sincero desde un inicio? ¿Y su hija? ¿Ni siquiera tuvo la delicadeza de decirme a la cara que estaba comprometida? ¿Por qué no me dijo que tenía novio? Yo eso lo hubiera respetado, pero ella lo que ha hecho es jugar con mis buenas intenciones, y eso es imperdonable, lo considero una afrenta. Yo lo sé, le dijo apenado, Don Adolfo, y por ello estoy muy apenado de verdad, Don Alonso. Sin embargo, no pensé que su interés en mi hija fuera serio, y debo decirle que usted tampoco fue sincero conmigo, ya que usted a mí me dijo que era un hombre soltero, y ahora vengo a enterarme que es viudo. Lamento mucho la pérdida de su joven esposa, pero usted también debió de habermelo dicho. Don Alonso de inmediato cambió la expresión de rabia por la de sorpresa, y después respondió con soberbia, no acostumbro a dar cuentas de mis actos, y usted por su parte jamás me preguntó si yo era casado o viudo, así que acepto su pésame, pero no su reclamo, con permiso, en este momento tengo que retirarme, ya que de quedarme tendría que decirle unas cuantas cosas que prefiero no decir. Don Alonso se retiró, y Don Adolfo de inmediato preparó el viaje de su hija. Pasaron cuatro semanas sin noticias de Don Alonso, y Don Adolfo arregló todo para mandar a España a su hija, y ponerla a salvo de lo que le habían dicho que era un alma negra. Él ya había hecho mucho dinero, y ahora pues estaba dispuesto a vender todo y alcanzar a su familia en España. Habló con su esposa y con su hija, y les hizo saber que ellas se regresarían a España, y él las alcanzaría una vez que recibiera el dinero de la casa y de lo que dejaban atrás. Los días siguieron transcurriendo hasta que por fin llegó el día del viaje. Eran las cuatro de la mañana cuando Ana salió con su madre y seis hombres custodiando el carruaje. Se dirigían al puerto donde iban a embarcarse hacia España. Ya habían pasado dos o tres horas de viaje, cuando de repente salieron unos bandidos en el camino, emboscaron el carruaje. Los hombres que las iban custodiando poco o nada pudieron hacer contra el número de bandidos que los emboscaron. Pronto el plomo acabó con esos hombres, y Ana y su madre quedaron a merced de los cuatreros. Inmediatamente las subieron a otro carruaje amordazadas y con los ojos vendados. Al llegar a su destino, las bajaron a Ventoni y las llevaron a una habitación que tenía las ventanas prácticamente selladas. El aire apenas se entraba por unas pequeñas rendijas en la parte alta de la ventana. Una vez en la habitación, les quitaron las amarras, les quitaron las vendas de los ojos, y se les asistió que al menor grito las mataban. Pasaron tres noches en las que ellas no sabían en dónde estaban. Escuchaban gritos, lamentos y murmullos, pero no sabía en dónde estaba. Por la poca luz que entraba a través de las rendijas que había en la ventana, se enteraban si era de día o de noche. Ana se pegaba a las paredes tratando de escuchar, y sí escuchaba a ella durante las madrugadas llamadas de auxilio, que hacían que se le helara la sangre. Después, lamentos dolorosos, ella preguntaba, ¿Quién eres? ¿Estás cautiva? Soy Ana, ¿puedes escucharme? ¿En dónde estamos? Pero la respuesta eran más gritos y más lamentos. La segunda noche, Ana escuchó golpes en el muro. ¿Quién eres? gritó Ana nuevamente. ¿Por qué gritas en las noches? ¿Estás cautiva? La voz respondió, Todas estamos cautivas, ayúdanos. ¿Quién eres? Estoy atrapada, ayúdame, le decía la voz. No puedo, le gritó Ana, estoy atrapada igual que ustedes. Dime, ¿en dónde estamos? ¿Quién nos tiene cautivas? Pero la respuesta fue un grito y después el silencio casi sepulcral de la noche. Cada noche era lo mismo. Y por el día era el sonido del galopar de los caballos, los sonidos de un campo de trabajo, pero no teniendo vista hacia afuera, ellas no tenían idea de dónde estaban. El miedo de Ana era mucho, ya que ella no entendía qué hacía ahí, y mucho menos cuáles eran las intenciones de los cuatreros que las habían llevado a ese lugar. Tal vez pedirían un rescate por ella y por su madre, o tal vez era algún enemigo de su padre que quería vengarse haciéndoles daño a ellas, porque ellas no tenían ningún enemigo. No había forma de que fuera por problemas de ellas, porque ellas ni siquiera sabían. Y bueno, el resto de las mujeres atrapadas en ese lugar, eso a ella la tenía muerta de miedo. En el caso de ellas podían ser enemigos, pero ¿y las otras mujeres? ¿Quiénes eran esas mujeres que estaban cautivas? ¿Por qué las estaban lastimando? ¿Por qué gritaban en las noches? Eran demasiadas las preguntas que tenían Ana y su madre, pero sin duda el miedo era mayor que sus dudas. Una mañana entró a la habitación una mujer con una gran cicatriz en el rostro y un solo ojo. La mujer cojeaba de una pierna y llevaba unos paquetes con ropa. Les pidió que la acompañaran para que se haciaran y se cambiaran de ropa. Por supuesto que detrás de ellas había cuatro hombres custodiando cada paso que daban. Una vez que Ana por fin pudo asearse, que pudo bañarse, y descubrieron los paquetes, se dieron cuenta de que eran vestidos de seda y encaje que no eran baratos, no eran parte del equipaje que ellas tenían. Además de que en el paquete también había perfume, había calzado de raso y adornos para el cabello que no eran baratos tampoco. Doña Ana y su madre trataban de preguntar qué era lo que estaba sucediendo, pero la mujer parecía que no las escuchaba, o tal vez la orden fue que no hablara con ellas. La mujer pronto recibió a otras dos doncellas que las ayudaron a ella y a su madre en su arreglo, para después salir en silencio de la habitación cerrando con llave nuevamente la puerta. Ana tenía mucho miedo, pero sabía que su madre, siendo ya una mujer mayor, necesitaría toda su fortaleza. Así que le dijo a su madre que no se preocupara, que si las quisieran matar ya lo hubieran hecho, y no les hubieran mandado a alguien a peinarlas y a searlas, y mucho menos ropa tan cara. Pero ¿quién puede ser capaz de esta infamia, hija mía? Esta infamia es terrible. ¿Quién puede tener interés en dos débiles mujeres? Si se trata de bandidos, ya no se hubieran hecho escribir algo para tu padre para quitarle dinero, o ya no se hubieran hecho daño de alguna manera. No entiendo realmente qué es lo que está sucediendo, hija. Ana abrazó a su madre y pues las dos mujeres sacaban mil confusiones sin respuesta para ninguna. Por la noche cuando cayó el sol, la mujer volvió a aparecer, pero esta vez les pidió que la acompañaran. Bajaron por una angosta escalera, y después tenía delante algunos pasillos angostos que recorrieron en silencio hasta llegar a un elegante salón con mobiliario, tapetes y tapices evidentemente caros, así que en ese momento se dieron cuenta que no eran bandidos sus captores. Una vez instaladas en la mesa del comedor, apareció su captor. Era ni más ni menos que don Alonso, quien con una sonrisa cínica les dijo, «Señoras mías, lamento las formas, pero no podía permitir que se embarcara doña Ana, dado que se hubiera llevado con ella mi corazón. Les pido por favor que me acompañen a cenar y les explicaré qué es lo que ha pasado». Doña Ana no daba crédito. Lágrimas de rabia corrían por sus mejillas mientras su madre apretaba con fuerza su pañuelo. Las dos tenían la vista puesta en don Alonso. Apenas iba a articular una palabra a la madre de Ana cuando el hombre le hizo una señal amenazante poniendo su dedo índice sobre sus labios en señal de silencio. La mirada de don Alonso era tan fría que la madre de Ana no pudo hacer otra cosa que callar. «Antes que me diga nada, mi señora, permítame explicar. Estuve durante meses tratando de que su hija acertara mi cortejo. En ningún momento se me informó que tuviera un novio y mucho menos que estuviera prometida. Así que el que se lo callaran yo lo tomé como una burla. Soy un hombre rico, soy poderoso y puedo hacer lo que me plazca en estas tierras. Cualquier mujer se sentiría afortunada y honrada de que yo la cortejara, pero su hija se ha atrevido a despreciarme y aparte me ha desafiado. Y eso yo no lo puedo permitir. Sin embargo, entiendo que doña Ana es una joven caprichosa y siendo una dama me casaré con su hija. Su marido vendrá el día de mañana y si aprecian la vida de su marido y la suya misma, por supuesto, dirán que tanto yo como mis hombres les hemos rescatado de sus captores. Y en agradecimiento, doña Ana acepta casarse conmigo. Ana en ese momento se puso de pie y le dijo con toda la rabia que se había guardado a lo largo de los días que permaneció cautiva en esa torre. —Es usted un infame, es un bellaco, un miserable. —¿Cómo se le ocurre que yo puedo ser la esposa de un tipo tan ruin como usted? Don Alonso sonrió con burla, levantó su copa en señal de brindis y le dijo cínicamente. —En las guerras y en los amores todo es posible, y nada está claro, mi querida señora. Las reglas las pongo yo. Una vez en mi hacienda puedo hacer lo que yo quiera con su padre, sin que nadie pueda hacerme o decirme nada. O bien, podría meterlo a la cárcel y mandarlo a hacer algunos trabajos forzados. No sé, o por qué no, podría matarlo. O mejor aún, podría dejarlo en la torre hasta que broten gusanos de su cuerpo para que las acompañe en su habitación, para que vean cómo soy generoso. —Yo le voy a permitir a usted disfrutar de la compañía de su padre muerto hasta que no quede nada aparte de sus huesos. Se quedó unos segundos pensativo viendo el líquido de su copa, volvió a sonreír y continuó. —Oh, bueno, también puede hacer lo que le digo, casarse conmigo, y yo podría regalarle a su padre todas las tierras que rodean las suyas. Podría regalarle, no sé, ganado, algunos esclavos, y podría convertirlo en uno de los hombres más ricos de la Nueva España. —Así que cenemos, y deme su respuesta al terminar la cena. Y no permitiré la grosería de que no coman conmigo, ¿eh? porque eso sí lo tomaría como una respuesta negativa y las condenaría usted y a su madre a esa habitación de la torre hasta que mueran. Ana y su madre, por supuesto que no daban crédito a lo que estaba sucediendo, pero entendían que el hombre era bastante peligroso y no estaba bromeando en absoluto. Entre lágrimas cenaron las dos y al terminar, don Alonso obligó a Ana a tocar el piano y entonces preguntó nuevamente, entonces, doña Ana, ¿cuál es su respuesta? En ese momento sacó de su bolsillo una sortija, se arrodilló frente a ella y le dijo, ¿quiere usted, doña Ana, casarse conmigo? ¿Estando como testigo, su señora madre? Ana en ese momento tenía ganas de abofetearlo, pero entendía lo peligroso de la situación, así que mirándolo con desprecio contestó, sí, acepto casarme con usted. Don Alonso entonces le colocó la sortija en el dedo, pesó su mejilla e hizo una señal para que fueran custodiadas nuevamente hasta su habitación. Esa noche fue eterna. Ana lloró sin parar. No podía creer lo que estaba sucediendo. Ella no quería casarse con Don Alonso, por supuesto, pero era un hombre peligroso, era un hombre ruin y fue muy claro con lo que le dijo. Ella no quería que matara a su padre y mucho menos que lo encerrara con ellas muerto hasta que los gusanos acabaran con toda su carne. De manera que no tenía opción, tenía que casarse con Don Alonso. A la mañana siguiente se escuchó mucha actividad en la hacienda. Ana se subió arriba de un mueble intentando ver para afuera pero le fue imposible, así que desistió. Pronto llegó la mujer con sus alimentos y antes de salir Ana la tocó del hombro y le dijo ¡Espera! ¡No te vayas! La mujer no la veía al rostro. Ella todo el tiempo miraba al suelo pero le dijo ¡Señorita! Yo no puedo hablar con ustedes. El amo es claro en su palabra y yo no quiero que me haga daño. Daño le preguntó Ana ¡Amo! ¡Por Dios! ¡Qué clase de bestia es Don Alonso! No tengas miedo no diré que has hablado conmigo solo quiero saber si mi padre va a venir. La mujer rápidamente volteó sobre su hombro y volteó para todos lados para asegurarse de que no hubiera nadie cerca y respondió ¡Sí señorita! Ya le mandaron a avisar que fueron rescatadas de unos bandidos ¡No va a tardar en aparecer su papá pero ahora yo debo de irme! La mujer rápidamente volteó para todos lados le echó llave a la puerta y Ana se quedó recargada en la puerta sin poder evitar que las lágrimas salieran sin control de sus ojos. ¡Calma hija mía! le decía su madre ¡Si no quieres hacerlo le diremos la verdad a tu padre y que sea lo que Dios quiera! Y si nos ha de matar ¡Que lo haga! y se acabó ¡Pero yo no soporto verte sufrir hija mía! ¡Si no quieres casarte no te cases y punto! La madre de Ana la abrazó y así estuvieron unos minutos mientras Ana se calmaba. Apenas unos minutos después la puerta se abrió eran las doncellas que estaban listas para peinarlas y ayudarlas a arreglarse a ella y a su madre y justo después entró don Alonso con su cínica sonrisa. Caminaba con las manos por detrás y revisaba rápidamente la habitación con una mirada. ¡Ay Dios mío! Lamento esto querida a partir de hoy una vez que hablemos con tu padre de la fecha de la boda eres libre pero estaré pendiente de ti y una vez consumado nuestro matrimonio serás dueña de todo lo que ves. Sé que las formas no han sido precisamente las mejores pero jamás te vas a arrepentir de convertirte en mi esposa seré un esposo devoto y juro por mis antepasados que jamás te faltará nada ni a ti ni a nuestros hijos. Se acercó a la madre de Ana tomó su mano y le dijo le prometo suegra que su hija será feliz y lo ocurrido será nuestro secreto. En el amor no hay reglas no lo olvide y su marido deberá vivir muchos años ¿no es cierto querida suegra? La madre de Ana lo miraba aterrorizada y apenas pudo asistir con la cabeza en señal de afirmación. Don Alonso besó su mano se dio la media vuelta y le dijo a Ana te dejo para que te ayuden a siarte tu padre no tardará en llegar y no quiero que te veas mal con su permiso señoras debo retirarme. Y así fue pronto llegó el padre de Ana lleno de preocupación y don Alonso le dijo que les había mandado comprar ropa a su señor esposa y a Ana y en ese momento se preparaban. Le dijo que él no creyó conveniente que las vieran las condiciones deplorables en las que fueron rescatadas pero díganme usted don Alonso quienes fueron esos bandidos que se llevaron a mi esposa y a mi hija porque deben pagar por lo que hicieron. Pero don Alonso mentiroso y falso como era le dijo que a él le avisaron y entonces él preparó el rescate pero como no sabía si saldría bien no quiso preocuparlo dado que eran bandidos muy peligrosos del lugar y él ya era un hombre de edad que no se preocupara porque esos hombres ya habían sido colgados en el mismo lugar donde rescató a su esposa y a Ana y justo mientras le contaba estas historias que por supuesto eran mentiras al padre de Ana pues Ana y su madre aparecieron en el salón Ana corrió a los brazos de su padre llorando y su padre tampoco podía contener el llanto los tres la madre el padre y Ana se abrazaron por unos momentos y una vez que se calmaron don Alonso interrumpió don Adolfo en estos días mientras doña Ana se recuperaba hemos retomado nuestra amistad y por fin ha aceptado casarse conmigo el padre de Ana estaba realmente confuso y pensaba será que le han golpeado la cabeza a mi hija y quedó loca como es posible que haya tomado semejante decisión después de todo lo que hemos hablado tanto hablar de lo peligroso que es este caballero como es posible que me salgan porque se va a casar con él esto que dice don Alonso es cierto Ana preguntó su padre bastante incrédulo Ana y su madre miraron a don Alonso quien miró a la puerta donde estaban cuatro de sus hombres armados la madre de Ana miró al piso inmediatamente y Ana sonrió tímidamente diciendo a su padre creo que es lo mejor padre después de lo que ha hecho por nosotros don Alonso estoy de acuerdo en esta boda bueno no sé respondió el padre de Ana estoy algo contrariado con esta noticia pero si mi hija está de acuerdo pues no tenemos nada que decir yo si tengo mucho que decir contestó don Alonso pues como será mi suegro debo decirle que las tierras que colindan con sus tierras son mías y serán mi regalo de bodas para su hija y por supuesto que viviremos en este castillo en el cual será la boda de acuerdo don Alonso contestó el padre de Ana que no daba crédito a lo que estaba escuchando ciertamente estaba feliz de ver con vida a su esposa y a su hija sin embargo no entendía que después de todo lo que habían hablado su hija hubiera decidido casarse con tan desagradable personaje Ana regresó a su casa con su padre con la amenaza de don Alonso por supuesto de que si ella o su madre decían la verdad pues él destruiría a su familia así que se corrieron las amonizaciones para la boda de la pareja y una gran y costosa boda tuvo lugar en el castillo de San Javier jamás los jardines lucieron tan hermosos ni el castillo tan lujoso don Alonso mandó traer de Europa cortinas y mobiliario para el castillo para que su joven esposa tuviera un sitio amueblado solamente con lo mejor para Ana aquello era una pesadilla pero estaba a punto de tener una pesadilla dentro de otra pesadilla después de la boda la servidumbre poco o nada hablaba con ella y todo hacía suponer que era don Alonso el que había dado la orden de que hablaran poco o nada con ella sin embargo la mujer con la cicatriz día a día se hacía más cercana a Ana siendo ella la que se encargaba de su arreglo personal y de que nada le faltara una tarde Ana le preguntó qué le había pasado en el rostro ¿por qué no tenía el ojo? ¿por qué tenía esa gran cicatriz en el rostro? pero ella le dijo que prefería no hablar del tema sin embargo día con día ella comenzó a llamarla por su nombre era Matilde su nombre y el cariño de Ana y el respeto a su persona pronto hicieron que Matilde confiara en ella así que cuando Ana volvió a preguntarle le respondió hace unos años mi señora yo comencé a ser pretendida por don Alonso que entonces debía tener unos 15 años yo ya era más grande así que por supuesto que no aceptaba que el muchacho estuviera detrás de mí todo el tiempo una tarde yo decidí irme del castillo y él me estaba esperando en el camino me trajo de regreso me llevó a los sótanos del castillo y hizo lo que quiso conmigo cuando se enfadó con un cuchillo ardiendo sacó mi ojo y me marcó el rostro diciéndome que nadie más volvería a tocarme traté de irme nuevamente y me trajo la cabeza de mi padre y de mi hermano así que decidí quedarme para que no hiciera lo mismo con mi madre y el resto de mis hermanos mientras Matilde le contaba a Ana las lágrimas corrían por su rostro y había dolor en cada palabra que decía y Ana estaba tan sorprendida de la maldad que tenía su ahora esposo dentro de él que no sabía qué decirle Matilde le preguntó si podía retirarse y salió de la habitación dejando a Ana sumida en sus pensamientos aquello era terrible y su marido era peor que una bestia pero lo mejor estaba aún por llegar Ana vivía en un ala del castillo pero tenía prohibido ir del otro lado del castillo o subir a las torres donde ella misma estuvo cautiva por cierto según su marido era para evitar que ésta fuera a lastimarse porque aún estaba en construcción esa área y algunas áreas eran peligrosas para ella ella un día le preguntó a su marido ¿quiénes eran las otras mujeres que estaban ahí el tiempo que me tuviste encerrada en la torre? ¿mujeres? ¿pero de qué hablas mujer? ahí no había nadie aparte de ustedes tal vez alguna de las mujeres que estaba teniendo a su bebé no tengo idea aquí en esa área lo que se hospedan son generalmente la gente que trabaja en el castillo así es de que pudo haber sido cualquier persona no don Alonso había gritos de dolor y alguna persona me gritaba por ayuda era la voz de una mujer ¿hay alguien más ahí? ¿por eso no quieres que vaya de ese lado del castillo? por Dios mujer agarra una lámpara y ve a revisar no tengo absolutamente nada ahí ese lugar está totalmente vacío la habitación en la que estuvieron tú y tu madre la mandé a condicionar pero el lugar está vacío pero aún cada noche de ese lado del castillo siempre se escuchaban ruidos y voces también Ana entonces le preguntó a Matilde quién más había estado ahí el tiempo que ella estuvo pero Matilde le dijo que no había nadie aparte de ella y de su madre entonces ¿por qué don Alonso no me permite ir ahí? dime ¿qué es lo que hay allí? pero Matilde sin dudarlo le contestó está lleno de fantasmas señora nunca vaya ahí porque sólo dolor se respira en ese lugar y por supuesto que Ana siendo joven pues se quedó con muchísima curiosidad una tarde llegó su marido y le dijo que estaría fuera varios días y quería que se quedara en casa de sus padres para él estar seguro de que estaría bien y sobre todo cuidada don Alonso realmente estaba enamorado de doña Ana la amaba de verdad como nunca soñó amar alguna mujer a pesar de saber que doña Ana no solamente no le amaba sino que lo despreciaba a él no le interesaba para él con el amor que él le tenía a ella bastaba y por supuesto la dejaba hacer su santa voluntad con tal de complacerla Ana le dijo que ella prefería quedarse en el castillo porque esa era su casa que ella se sentía más segura y había gente que la cuidara tenía sus cosas y pues si llegaba a suceder algo pues ahí estaban sus hombres para defenderla así es de que no era necesario que se quedara en casa de sus padres don Alonso a regañadientes la dejó en su casa después de dar todos los argumentos sabidos y por haber para convencerla de que se quedara en casa de sus padres no logró absolutamente nada la primera noche sola en el castillo con la seduidumbre salió a la terraza de la habitación y se quedó mirando en el jardín jamás se había dado cuenta que había niños en el castillo ya había caído el sol hacía muchas horas y no entendía que hacían esos niños corriendo y jugando en el jardín salió de la terraza y llamó a Matilde que no tardó en aparecer en su habitación dígame mi señora que puedo hacer por usted acompáñame Matilde entró a la terraza y le señaló a los niños ¿por qué esos niños no están durmiendo? ¿ya viste la hora? esos niños deberían de estar ya dentro del castillo durmiendo Matilde se le quedó mirando y le dijo ¿cuáles niños mi señora? no hay nadie ahí ¿cómo que cuáles? eso es Matilde mira Ana la acercó un poco más a la terraza y le señaló con el dedo índice en dirección a los niños pero Matilde por más que intentó ver no vio absolutamente a nadie no mi señora no los veo pero si es lo que pienso no se preocupe que esos niños no duermen jamás solo que de noche se les puede ver por algunas personas yo no tengo esos dones si los he llegado a escuchar en ocasiones pero nunca los he visto dicen que cuando alguien muere con violencia sus almas permanecen en el lugar y aunque yo nunca los he visto si he escuchado hablar de esos niños alguno de los hombres que trabajan cuidando por Dios Matilde ¿qué quieres decir? ¿que esos niños están muertos y murieron con violencia? pues así debió ser señorita si usted ve algo que yo no veo pues entonces estamos hablando de almas en penas mi señora Ana por un momento dudó si estaba volviéndose loca o Matilde quería asustarla ¿puedo retirarme señora? le preguntó Matilde no 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 Matilde tengo otra pregunta para ti en la torre donde estuvimos mi madre y yo esa área cerrada por mi marido ¿por qué aún no está construida del todo? yo ya escuché a otras mujeres pedir auxilio y gritar con dolor pidiendo ayuda pero mi marido al igual que tú dicen que no hay nadie ahí Matilde se le quedó mirando extrañada y le dijo secamente ahí no hay nadie mi señora no pudo haber escuchado a nadie porque no hay nadie cada habitación de ese lugar está vacía solo la habitación que ocuparon usted y su madre don Alonso la mandó a mueblar pero el resto está totalmente vacío no hay nada ahí es imposible que hubiera escuchado a alguien ahí dime Matilde ¿tienes la llave de esas puertas? Matilde la vio con miedo y le dijo las tengo mi señora pero si el patrón sabe que yo abrí esas puertas para usted y a usted le pasa algo no me lo perdonará y esta vez no sé de qué sea capaz de hacerme a él yo le tengo mucho miedo mi señora no me exponga a sufrimientos ni se exponga usted al infortunio no pasará nada le dijo Ana decidida acompáñame voy a ir a ver si realmente en ese lugar no hay nadie quiero ver por mí misma que estaba así levantó un poco su falda y salió caminando delante de la espantada Matilde no mi señora por favor no vayamos a ese lugar le decía Matilde mientras caminaba apurada detrás de ella no lo haga si tropieza si se descalabra o le pasa algo don Alonso me va a matar él a usted la ama como yo nunca vi que amara ninguna otra mujer por favor no suba mi señora quedémonos aquí pero Ana parecía no escucharle abre le dijo con voz firme una vez que llegaron a la puerta Matilde con miedo sacó las llaves y abrió el cerrojo de la pesada puerta de madera enciende las lámparas le ordenó a Matilde que la miraba asustadísima sin embargo no le quedó de otra más que encender las lámparas una vez que hubo luz mientras caminaba preguntaba si había alguien en el lugar hay alguien aquí abría una puerta recorría los angostos pasillos y nada todo era silencio hasta que vio pasar una sombra rápidamente espera dijo Ana espera quiero ayudarte espera yo estaba aquí también antes encerrada ¿recuerdas? espera no te vayas espera yo estaba también en la torre debiste haberme escuchado muchas veces detente Matilde temblaba de miedo porque ella no podía ver a nadie pero su señora parecía que seguía algo o alguien así que solamente le quedaba seguirle pidiéndole a Dios que no tropezara abrió una habitación Ana y vio con horror todo tipo de cosas para castigar y mutilar la sangre seca en el suelo daba fe de que allí había ocurrido algo malo de repente en un rincón estaba una chica sentada con la cabeza sobre sus rodillas llorando Ana se arrodilló rápidamente y le dijo escúchame no te dé daño ¿quién eres? la muchacha entonces levantó el rostro y le dijo soy doña Beatriz de Vizcaya ¿qué haces aquí? le preguntó doña Ana no lo sé él me trajo aquí él me dejó aquí le contestó la muchacha sollozando doña Ana se puso de pie y le dijo salgamos de aquí dame la mano te ayudaré a levantarte no puedo le dijo la muchacha llorando siempre lo intento pero siempre regreso a este lugar ahora podrás salir yo estoy aquí además tengo lámparas puedo iluminar el camino para salir de aquí ahora por favor levántate te voy a ayudar a levantarte acércate Matilde acércate le dijo Ana para que acercara la luz y poder darle un poquito más de seguridad a la muchacha que lloraba sin parar Matilde por supuesto la veía horrorizada cuando acercó la lámpara vio allí en el rincón a la mujer que estaba sentada en el piso no entendía nada de lo que estaba ocurriendo doña Beatriz de Vizcaya era la anterior esposa de don Alonso se suponía que se había ido a España era imposible que fuera ella Matilde no daba crédito sin embargo le dijo doña Beatriz soy yo soy Matilde ¿cómo es posible que esté aquí sin que nadie lo supiera? doña Beatriz se le quedó mirando a Matilde y le dijo Matilde no puedo salir de aquí ni ellas tampoco ayúdales ayúdame a mí trae al padre dile que tiene que venir a sacarnos de aquí Ana en ese momento interrumpió y le dijo no Beatriz no esperarás al padre saldrás conmigo ahora mismo de este lugar cuando Ana miró hacia donde señalaba Beatriz vio a otras cuatro mujeres paradas del otro lado de la habitación basta basta gritó Ana la sacaré de aquí en este momento acompáñame Ana se agachó para ayudar a pararse a doña Beatriz y en ese momento un grito sordo rompió el silencio de la habitación algo o alguien jalaba a Beatriz mientras ella se resistía hasta que desapareció detrás de la pared los gritos y el llanto eran como una macabra melodía las cuatro mujeres y doña Beatriz habían desaparecido el medio de la oscuridad tras el muro como eso era posible Matilde en ese momento sacó un rosario que llevaba en el bolsillo y comenzó a santiguarse vámonos mi señora vámonos tomaba del brazo a doña Ana tratando de sacarla lo que vimos fueron apariciones vámonos vámonos comenzó a jalar a Ana del brazo y casi a rastras la sacó de ahí al salir cerró la pesada puerta de madera tras ella Matilde temblaba como nunca y Ana no era muy diferente su estado entre asustada y sorprendida Ana estaba pálida Matilde Matilde vimos fantasmas realmente tenía razón ese lugar está lleno de fantasmas y de dolor que fue lo que le pasó a la antigua mujer de don Alonso nadie lo sabe doña Ana le dijo Matilde bastante asustada él siempre dijo que ella había regresado a su país una ocasión salió temprano duró cuatro días fuera y regresó sin ella diciendo que ella ya se había ido que lo había abandonado porque su padre se había puesto enfermo sin embargo tiempo después el padre de ella vino a buscarla con guardias y con sus hermanos y buscaron por todo el castillo pero no había nada de ella ni sus cosas nada que pues hiciera creer o pensar que ella estaba aquí el padre de doña Beatriz quería saber de que había muerto su hija pero pues nosotros lo único que sabíamos es que ella se había ido y por supuesto que aquí nadie habla sin el permiso de don Alonso muchos días buscaron y no encontraron nada Ana se le quedó mirando y le dijo pero está segura de que doña Beatriz es la mujer que vimos en la torre si mi señora es doña Beatriz pero si desapareció mis señores que ella ya no pertenece a este mundo igual que los niños que vi usted en el jardín y ya le había dicho yo a usted que dicen las malas lenguas que don Alonso cuando se enteraba que tenía un hijo bastardo los traía junto con sus madres y aquí los desaparecían los niños en ocasiones preguntaban a los peones y sabían dónde estaban sus mamás y yo creo mi señora que las madres son las que vimos en la torre Ana le pidió a Matilde que se quedara a dormir con ella ella esa noche estaba muy nerviosa en la habitación tenía bastante miedo al día siguiente irían a ver al padre para contarle lo que había sucedido y sobre todo a ver de qué manera podían ayudar a esas mujeres y a sus hijos para que tuvieran descanso a la mañana siguiente fue con el padre con Matilde y dos peones le contaron lo que sucedía y el sacerdote le dijo que posiblemente ella estaba embarazada y por eso estaba viendo cosas que no existían pero Ana le dijo que entonces eran dos las embarazadas porque Matilde también había visto y escuchado lo mismo que ella así que el sacerdote decidió acompañarlas al castillo pero en el día todo estaba vacío no había nada de lo que ella había visto la noche anterior no había absolutamente nada en ese lugar el padre le dijo el lugar y colocó algunas cruces de aceite bendito en las puertas y en las ventanas tratando de exorcizar cualquier fantasma que estuviera en el castillo y se fue pero en el castillo las cosas se empeoraron ahora escuchaba como le gritaban por las noches las mujeres del otro lado del castillo faltaban días para que regresara don Alonso y ella decidió irse con sus padres y se llevó a Matilde mientras regresaba su marido la verdad a ella le daba horror escuchar su nombre en boca de las apariciones Ana Ana ayúdanos Ana Ana trae al padre Ana Ana prometiste que no nos dejarías aquí y cada día las voces iban subiendo de tono al grado de que Ana realmente estaba asustada hablando con su padre y con su madre de lo que había sucedido su padre le dijo muy serio Ana ¿no será que los huesos de esas mujeres están ahí y los de los niños en el jardín y al no estar en tierra santa por eso se han convertido en apariciones no lo sé padre le dijo Ana pero tal vez tengas razón voy a comentarlo con el padre a la mañana siguiente Ana fue a la iglesia y de la iglesia regresó con el padre al castillo y pidió que lo acompañaran dos peones comenzaron a excavar en el jardín y no tardaron en encontrar huesos pequeños al parecer eran de niños todos los huesos los colocaron en una carreta y fueron a la torre el padre preguntó en qué muro fue donde vieron desaparecer a doña Beatriz doña Ana le señaló el lugar y el padre dio la orden de que se rompiera ese muro al comenzar a derribar el muro lo que encontraron los dejó congelados al derribar una parte del muro salió una especie de gas brillante que corrió por todo el pasillo y salió por la ventana de la torre había un doble muro en esa torre y detrás de él encadenadas a unas sillas estaban las mujeres al parecer las habían dejado morir de hambre y de sed Matilde el cura y doña Ana junto con los peones se santiguaron una de las mujeres sin duda era doña Beatriz que aún llevaba colgado al cuello el cama feo que portaba siempre era terrible lo que tenían ante sus ojos rumores de don Alonso corría al mucho pero nunca se le había podido comprobar nada los huesos de las mujeres fueron retirados y se les ofreció una cristiana sepultura en tierra bendecida en el cementerio cuando don Alonso regresó de su viaje se enteró de que sería detenido por esas muertes y enterado de que fue Ana quien desenterró y exhibió los huesos de sus víctimas llegó enfurecido al castillo Ana terminaba de arreglarse cuando él cegado por la rabia y el medio del leonojo cortó el cuello de su mujer con la espada Ana como pudo se defendió pero él pronto la alcanzó y le dio un golpe certero Ana corría por la habitación atragantándose con su propia sangre pero poco o nada pudo hacer un tercer golpe certero terminó con la vida de doña Ana ella cayó inmóvil al suelo en ese momento ya habían llegado los soldados a detenerle pero era tarde él ya había matado a doña Ana cuando llegaron los soldados a su habitación para detenerle él estaba arrodillado al lado de su mujer llorando y justo cuando uno de los soldados entró a la habitación una sombra negra lo cubrió y se cuenta que entre gritos y lamentos desapareció ante la mirada de los soldados que no daban crédito a lo que estaban viendo mucho se habló de si siendo alguien tan influyente se le dejó escapar o si el mismo diablo se lo llevó por sus maldades nadie supo jamás que había sido de él pero hay quien dice que sigue dando vueltas por el castillo perseguido por los demonios que lo acompañaron a lo largo de su vida los padres de doña Ana dado la forma en la que murió y recordando a santa Cecilia que también murió por tres heridas en el cuello propinadas por el hacha de un verdugo que no pudo decapitarla y se cuenta que salió huyendo horrorizado sin embargo santa Cecilia después de unos días murió por esas heridas que le causó el verdugo doña Ana igual que santa Cecilia también tenía los tres cortes en el cuello así que mandaron hacer una hermosa escultura de santa Cecilia en honor a su hija esperando que fuera santa Cecilia la que ayudara a su hija a encontrar la paz en el mundo de los muertos a la fecha la gente que va al castillo de santa Cecilia dice ser víctima de los fantasmas de murmullos pesadillas gritos llantos y lamentos que abundan en el lugar el castillo estuvo abandonado muchísimos años después de la muerte de doña Ana la hacienda se quedó sin peones y en el olvido por supuesto ese castillo se convirtió en una bodega después fue a un hospital y en la actualidad es un hotel en el que se cuenta que en algunas habitaciones aún se colocan cruces con aceite del santísimo y se cuenta también que en la habitación donde Ana murió a la fecha está clausurada porque se cuenta que los huéspedes pueden verla mientras brota sangre de su cuello tratando de pedir ayuda de los jardines se dicen que los columpios se mueven aún estando solos algunas personas dicen que son las almas de los niños del hospital otras que son los niños que quedaron atrapados desde los tiempos de don Alonso y los del hospital y de don Alonso se dice que es un alma que no encontró descanso y a la fecha deambula por el castillo buscando un descanso que jamás tendrá pero bueno mis angelitos si esta historia es cierta o no ya lo juzgarán ustedes el castillo existe la habitación existe la escultura de Santa Cecilia a un lado de la capilla que está en el castillo existe los fantasmas existen pero la verdad siempre será la que ustedes decidan yo soy Gina Mateos y esta fue nuestra noche de leyenda si te gustó el video ya lo sabes regálame un like suscríbete a mi canal y comparte esta leyenda con tus amiguitos por supuesto advirtiéndoles a tus amiguitos que no tengan el miedo de apagar la luz esta noche pero bueno mis angelitos a arroparse y a soñar dulces sueños mis ángeles nos vemos pronto con otro tema interesante siempre